Uno de los mayores anhelos que he tenido al ser parte de la Escuela de Líderes Evangelistas es llegar a ser un gran predicador de la Palabra, poder compartir las experiencias que hemos aprendido y más que nada poder ser de gran influencia en aquellas personas con las que me rodeo. Aprecio mucho la oportunidad que me ha dado el movimiento hispano-latino de la Northwest Texas Conference con la Escuela de Líderes Evangelistas, creo que es una gran inversión. Ahora mismo estamos estudiando el origen evangelístico de la Iglesia Metodista y cómo Wesley llevó adelante el evangelismo y cómo eso produjo un gran crecimiento al principio de ese movimiento. Pertenecer a la Escuela de Líderes Evangelistas en este año ha sido de gran bendición para mi vida. Este año hay un nuevo proyecto, Operación 100, en el que estamos muy contentos de iniciar e iniciar esta nueva etapa. Esta Operación 100 está llamando a 100 adoradores alrededor de toda nuestra conferencia a participar en oración, en ayuno y en continua alabanza y es algo que a mí me gusta mucho hacer. Una de las cosas que más me ha impactado en la Escuela Evangelista es cómo alcanzar a las personas según su contexto social. Para mí el mayor anhelo en la Escuela de Líderes Evangelistas es poder obtener las herramientas necesarias para poder llegar a la mayor cantidad de personas. Este mismo año estamos teniendo un proyecto que se llama Operación 100 y es un proyecto de levantar 100 adoradores. Y es un privilegio para mí ser uno de los líderes que va a tener a su cargo un grupo de adoradores. Vamos a poder llegar a muchas personas y se van a romper muchas cadenas. Gracias por ver el video.